Cada 12 de octubre que festeja la gente y mis ojos puleños Señor Director, Vice Directora, Secretarios, Profesores, Alumnos, Público Presente Nos reunimos hoy para reflexionar sobre la diversidad cultural americana reafirmando especialmente los derechos de nuestros pueblos originarios Conmemoramos hoy 529 años de la llegada de Cristóbal Colón a América hecho trascendental puesto que el contacto de estas dos culturas marcaría un quiebre rotundo en la historia de nuestro continente y de toda la humanidad Muchos atropellos vivieron los habitantes de América desde 1492 en nombre del progreso Por eso hoy nosotros debemos recordar el descubrimiento de América con una mirada distinta de respeto y de hermandad con los primeros habitantes de estas tierras recordando que ellos son nuestras raíces Nuestra bandera afirma la identidad argentina forjada con sangre y lucha de los indígenas por sus derechos Ella presenta lo que somos, nuestras virtudes y nuestros defectos Ella flamea el viento cada mañana recordándonos que existimos en un rincón del mundo pintado de celeste y blanco Para dar comienzo a este acto recibimos con un fuerte aplauso la bandera de ceremonia que es portada por Díaz Daniel y escoltada por Díaz Javier y Carrizo René El himno es nuestra canción patria En ella cantamos la lucha por la libertad frente al colonialismo español Reivindicamos la dignidad de todos los habitantes la de nosotros y la de nuestros pueblos originarios A continuación los alumnos Carrizo, Bedia, Díaz Javier y Díaz Daniel interpretarán el himno nacional argentino versión intercultural Música Música ¡Gracias! 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 Los recuerdos engrandecen a un pueblo Porque la mayoría lo ayuda a aprender del pasado Aprender de lo que ocurrió después de la conquista de América Nos ayudará a no cometer injusticias Y a valorar a todos los habitantes de esta tierra por igual Palabras alusivas a la fecha a cargo de la alumna Virginia Beriazola Hace ya 529 años Existió un encuentro de culturas completamente diferentes Fue ese hecho el que marcó un antes y un después La llegada de Colón a América cambió el mundo Su cultura, su geografía, su historia, su arte Y fue ante todo un descubrimiento mutuo Un encuentro de dos civilizaciones La hazaña del almirante no tiene precedentes en la historia de la humanidad Con el descubrimiento del nuevo mundo Se aportó España un continente de riquezas de naturaleza Y la gloria de modificar los conocimientos geográficos existentes para la época Desde entonces y hasta el día de hoy Podemos ver como los pueblos originarios Continúan pidiendo que se reivindiquen sus derechos territoriales Defendiendo sus recursos naturales, sus historias, sus identidades culturales, sus lenguas y su autodeterminación Son ellos los que nos enseñan a vivir en una democracia plena de respeto y tolerancia No permitiendo que ninguna cultura esté por encima de la otra Sino a la par de la otra Es esa, quizás, la enseñanza más importante que comparten con nosotros Ya que ellos supieron respetar las tradiciones y enseñanzas europeas Y nosotros debemos revalorizar las que pertenecen a estas tierras Aprendamos de nuestros pueblos Respetémoslos Y enseñemos a nuestras familias el valor y el cuidado que ellos tuvieron con nuestra América Para que así comencemos a cuidarla y respetarla Como ellos lo hacen día a día Debemos insistir en mantener viva una memoria colectiva Que no podemos perder Porque de esa manera perderíamos parte de nuestra historia Para concluir, cabe destacar que este día debe servir para fortalecer los lazos Entre los pueblos latinoamericanos y europeos Para armonizar las relaciones y proyectar un futuro común De hermandad basado en los principios de la libertad La igualdad y la fraternidad Si bien dijo Bolívar que la patria era América Yo me reafirmo en esta teoría Diciendo que mi patria es la misma que la de todos y cada uno de ustedes Muchas gracias El sol brilla entre pliegues Con su faz iluminada Alumbrando a la más noble y bella Nuestra bandera idolatrada Despidámosla con respeto América inspiró poemas, poesías y canciones Que con sus letras marcaron las verdades y realidades de un nuevo mundo De nuevas vidas De nuevas culturas y distintas comunidades Es por ello que como adhesión a estas fechas Escucharemos un poema llamado Delirios Originarios De Ana María Divert Interpretado por Carrizo René Seguido por la canción Canción de todos De César y Cela Y Armando Tejada Gómez Interpretado por los mellizos Díaz Y Virginia Bedia Lluvia de luces que la noche tiene Sobre la alfombra que refleja luna Sortilegio embaucador por calladas quimeras Que retumban el monte Rugir bravillo Río que nace de los altos andes Ya los duendes les danzan A hechiceras inquietas En las cúspides altas y rocosas Bajo la luz lunar al anil milenario de los cerros Mientras suenan las cajas Es carnaval Tiempo de challa y baile Para sembrar olvidos Distracciones de penas Por maltrato sufrido que obliga a revanchas Original enigma Lo sagrado Del fantasma guerrero Que buscando destinos en alado Y ve los vuelos de cóndor Ve llegando a los diablos Y la challa sus penas Llega a tiempo el espíritu Que ronda memorias intangibles Por los valles Aquelares se espantan Por la orfandad La muerte de añejos sueños De primaveras floridas Pretérita belleza ancestral Su tierra fue arrebatada Por furtivos intrusos Delirios engañosos anhelan Ser los verdaderos dueños En esta tierra suya Salgo a caminar Por la cintura cósmica del sur Piso en la región Más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar Toda la piel de América En mi piel Y anda en mi sangre Un río que libera en mi voz Su caudal Sol de alto Perú Rostro Bolivia, estaño y soledad Y un verde de Brasil Besa mi Chile Y cobra el mineral Subo desde el sur Hacia la entraña América En total Pura raíz y un grito destinado a crecer Y a estallar Y a estallar Todas las voces Todas Todas las manos Todas Toda la sangre puede Tiene canción en el viento Canta conmigo Canta Hermano americano Libera tu esperanza Con un grito en la voz En la voz De esta manera damos por finalizado este sencillo acto Recordando que hace 14 años conmemoramos esta fecha Como el Día del Respeto por la Diversidad Cultural Antes llamado el Día de la Raza Por el Decreto Número 1584 del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Muchas gracias y que tengan una buena jornada